queridos amigos estudiantes quiero desearles a todos una feliz semana acá en israel acaba de concluir la fiesta de pesa la fiesta de la pascua y bueno básicamente estado toda una semana ocho días de fiesta pero de mucho crecimiento espiritual acá tanto yo como mis compañeros en nuestra escuela básicamente lo que hacíamos cada día era levantarse rezos en la mañana estudio comer rezos en la noche estudio dormir levantarse el otro día rezos comer estudio rezos estudiar dormir y así por ocho días seguidos y básicamente el horario que tenemos cada día estamos en un sitio dedicado a la santidad a la espiritualidad a la kedusha y estoy seguro que esta fiesta de pesa también ha sido de mucho crecimiento espiritual para todos ustedes así que desde acá de jerusalén israel tierra santa les quiero desear a todos muchas bendiciones y que el eterno siempre les siga alumbrando abriendo los caminos y desde acá les envío mucho cariño mucho amor a todos mis seguidores sin más me despido hasta un próximo vídeo yo el haim ben habib shalom a todos que ya estáis a a a a a a a Gracias.